ah 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 es ah 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 ¡Suscríbete! 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 Me cagó con el chico, tenía que ir a la soca, fue uno murió en la soca, culiado. Ahora es que le cortó. Le cortó el lado, ¿guajo? ¡Aaah, culiado, corre, culiado! ¡Alto de la cármonos! Mira la conchitumare, como más que el lazo. ¡Ay, la culiado, comena, mira! ¡Eh, conchitumare, es el que me tira el lazo! ¡Folio! Mira esa rechitumare. Vamos a la de mañoza, se va a ir chicleada. ¡Apánzate ahí, susitumare nomás! ¡Apánzate ahí!